¿Qué pasa con Soledad Fandinho y René Pérez? Usuarios de redes sociales se sorprendieron luego de que una pareja del espectáculo confirma su inminente separación. Se trata de Soledad Fandinho y René Pérez, mejor conocido como Residente. En una entrevista para el medio LAM, la ex del cantante comentó que quedó en buenos términos con él. La relación de esta pareja del espectáculo comenzó en 2010, cuando grabaron el videoclip del tema La Vuelta al Mundo, de calle 13, grupo que Residente fundó junto a su hermano visitante, Eduardo Cabra, e Ile, y Ana Cabra. La pareja del espectáculo contrajo nupcias el 6 de enero de 2013 en El Yunque, Río Grande, Puerto Rico. Sin embargo, luego de siete años de relación y un hijo en común de casi cuatro años, la pareja del espectáculo tomó la decisión de terminar su relación. La pareja no ha confirmado los rumores de su separación, pero se dice que en abril de este año el único motivo que une a Soledad Fandinho y René Pérez es su hijo Milo. Fandinho tomó la decisión de dejar la casa que compartía con el cantante en Estados Unidos y viajó a Argentina. Tras una entrevista para conocer más sobre su participación en el programa argentino Bailando 2018, la ex de Residente mencionó que todo está bien con él. Asimismo, desmintió los rumores de un supuesto romance con el actor uruguayo Nicolás Furtado, pueden decir cualquier cosa, yo no doy nota para desmentir algo. Mila aquí la entrevista completa, fuentes, YouTube y el diario anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!